Un minuto. Ah, perdimos. Ahora tiene que ser metido. Paradigma, responde. ¿Me copias? Te copio. Nos vieron. Todos los sistemas están dañados. No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones. No te preocupes, conozco a alguien. Llegó tu momento de brillar. ¿Ojo? ¿Ojo? No. Ah, abajo. ¡Eh! ¿No hay la mani en el Nardo? ¡No está bien! ¡Ah, por eso quería manejar! ¡Ah, por eso quería manejar! ¡Ah, no! ¡Tenía la energía del sistema de nuestra humanidad del Nardo! ¡Sesioné! ¡Sesioné! No puedo creer que esté funcionando. Yo tampoco me lo creo. El poder de la amistad siempre puede... Gracias.